¿Qué es la facturación en sitio? Básicamente es que nuestros lectores puedan visitar a nuestros clientes y en el momento que estemos tomando la lectura, inmediatamente podamos imprimir la factura y entregársela al cliente. Nosotros vamos a impactar o vamos a llegar a nuestros clientes rurales. Son 150.000 clientes a los cuales les vamos a llegar con este beneficio. En la parte rural nosotros hoy estamos facturando el periodo de un mes atrás. Entonces con la facturación en sitio ya el cliente va a saber el consumo que tuvo inmediatamente en el mes anterior. Y se tiene planeado para el mes de marzo del 2016 dar inicio con la facturación en sitio de los clientes rurales de la zona de Málaga. Luego continuaremos con San Gil, luego continuaremos Socorro, Barbosa, Bucaramanga y Barranca Bermeja al final. Que el cliente tenga más confianza y más certeza de la facturación que nosotros le estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros vamos a tomar la lectura él puede estar presente y de una vez puede ver que se le está facturando con la lectura que tiene su medidor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!